Máxima concentración y mucho trabajo en la última sesión de entrenamiento para los de Carlo Ancelotti previa al partido de Liga de Mañana frente al Málaga en el Estadio de la Rosaleda. El primer equipo se ha ejercitado en la Ciudad Real Madrid desde las 11 de la mañana y ha contado con la presencia del guardameta del Castilla Jacob y con las ausencias de Arbeloa y Quedira que continúan con sus respectivos procesos de recuperación y de Sergio Ramos con permiso del club. Los jugadores de campo han trabajado el toque de balón y la velocidad mientras que los guardametas han hecho trabajo específico junto al preparador de porteros Willian Becky. Todo y todos a punto para el encuentro que mañana a partir de las 8 de la tarde enfrentará a Málaga y Real Madrid.